Los gatos tienen un grave problema en la sociedad. El principal problema, el principal riesgo es el torpe, el humano. O sea, el 80%, ¿sabéis lo que es el 80%? Que a mí me cuesta pensarlo. De 100, 80. Sara, de 100, 80. Eso es el 80%. El 80% de los casos que nos llegan a las clínicas veterinarias, flipando, son causados por el propietario. Por un mal manejo alimentario, porque le ha hecho algo indebido. Os recomiendo el libro por dos razones. Una, porque creo que os vais a divertir. Y dos, porque mi mujer y mi hija comen y además le gustan los animales. No, fuera de coña. Yo espero que os guste. Espero que os guste. Y sobre todo, lo que sí me gustaría es que si lo leéis, intentéis contar lo que dice. Si conseguís que lo compre más gente, mejor. Me viene bien. Pero sobre todo que contéis lo que dice. Y sobre todo, lo de la reproducción. Todos los gatitos, machos y hembras, salvo estos señores y los que crían, que no duele. Muchas gracias por venir y ahora hablamos lo que queráis. Quiero presentarnos a mi amigo Simón, un pretty short hair. Por eso es que es muy bonito. Estamos entablando una relación y voy a ver si convenzco a los criadores para llevármelo a mi casa. Me van a decir que no. Saludos a Simón. Adiós, adiós. Yo como royal cami. Adiós. 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 Adiós.